Paulina Rubio podría estar estrenando romance con alguien mucha más chico que ella, foto tomada de web, se acaba de confirmar que Paulina Rubio terminó su relación con Gerardo Barza y ya le descubrieron nuevo galán, hay fuertes rumores de que la chica dorada tiene un romance con alguien mucho más joven que ella. De acuerdo con E-Consulta, Angela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, aseguró durante su asistencia en el programa Hoy, que Paulina Rubio está estrenando romance. Mientras los conductores Paul Stanley, Natalia Tellez y Mauricio Mancera hablaban de la foto de la chica dorada con J Balvin y especulaban sobre su soltería y su relación con un joven fotógrafo, La joven cantante comentó, si, si tiene novio, inmediatamente los titulares del matutino cuestionaron a Angela, quien agregó, es que fuimos a un programa, aquí, que se llamaba, La Apuesta, y ella traía a su novio, desde hace algunas semanas los rumores sobre la posible relación entre Paulina y Juan Sebastián, fotógrafo 22 años menor que ella, empezaron a tomar fuerza, sin que hasta el momento la famosa haya hablado al respecto. Mientras esto sucede en su vida sentimental, en el aspecto profesional la mexicana se encuentra de regreso en la escena musical con el lanzamiento del sencillo, Dizai, me tienes loquita, que grabó junto a su colega Nacho. En ¡Gracias!